Te quiero tanto Te quiero tanto Que te he salido a buscar Tengo miedo De no poderte encontrar Ya sé que soy Tan distinta de ti Mil cosas dices Que nos alejarán Pero no pararé Hasta llegar a ti No hay nada que mi amor No pueda lograr Si no te arriesgas Nunca sabrás Si este amor nuestro Podía ser realidad Y mientras tanto Vamos, no me hagas reír Cuéntale a otros Que así te sientes feliz Ya sé que soy No pueda lograr No pueda lograr No pueda lograr Pero no pararé Hasta llegar a ti No hay nada Nada, nada Que mi amor No pueda lograr No pueda lograr Bueno, algunas conocíais esta canción Y me habíais pedido que la grabara Que se la hice a Josemi Mi marido Y pues antes de que saliéramos Porque él no quería salir Decía que éramos amigos Y no quería estropear nada Y entonces yo le hice esta canción Y a la semana estábamos saliendo Así que Si tú tienes fe En que algo bueno puede pasar Pues Y pides ayuda a Dios Pues pasará Un abrazo Los quiero